Sobre todo, pues preguntarte cómo ha ido la semana y hoy sobre todo entrenamiento diferente, por eso mismo de haber abierto la puerta al público. La semana ha ido bien, la semana ha ido bien, no ha sido una excepción, el equipo está con mucha ilusión y muy motivado para afrontar el partido este fin de semana en un escenario, bueno, pues espectacular, ¿no? Como es Balaídos y ante un equipazo como es el Celta Fortuna. A partir de ahí, bueno, ese pequeño aliciente de hoy poder abrir un día festivo a nuestra afición y que puedan venir, pues eso, los niños y estar un poco más cercanos con el equipo, pues también es otro, bueno, otro pequeño motivo durante la semana de aliciente, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, todo está fluyendo, todo está yendo muy bien, sin perder el foco de lo que realmente importa, que el equipo pues siga preparando y siga siendo competitivo para los partidos de liga. Hola Raúl, hablando de la semana, ¿entiendes que la derrota vino bien o habéis hecho que venga bien por el tema de gestionarla? Porque viendo la reacción en casa del equipo, una victoria más, son seis ya, ¿crees que le vino bien al equipo la derrota por buscar algo positivo de haber caído? Bueno, ya dijimos, ¿no? Las derrotas nunca vienen bien, pero siempre hay que sacar la parte positiva de alguna situación negativa. Hay que intentar ver siempre la botella medio llena y en este caso, pues el equipo lo tenía muy claro que, bueno, que era un partido que podíamos perder, que no se hizo mal, pero que había margen para hacerlo mejor y con esa motivación, pues, afrontamos el partido del otro día, ¿no? Sabedores que íbamos a tener nuestra afición, que íbamos a volver a jugar en casa y que ahí, pues, nos sentimos con mucha confianza. Y esta semana, pues, bueno, pues seguimos un poco con esa línea de trabajo, ¿no? El equipo creo que está creyendo en lo que está haciendo y eso se transmite en los partidos, por lo tanto, bueno, solo puedo pedir que siga la cosa así. Me centró en el rival de mañana, Raúl. El Celta Fortuna, que ahora mismo es el equipo que más goles hace, también es el equipo que más goles recibe y además viene de ganar a un rival que te sabes muy bien. Pues la verdad que va a ser un partido, pues, muy ilusionante, como te he dicho, ¿no? Porque nos enfrentamos a un gran equipo dirigido por un gran entrenador con unas ideas muy claras y que, bueno, pues que esto se está repitiendo temporada tras temporada, ¿no? Y en ese sentido, pues, como te digo, es un reto. Es un reto también para nosotros el poder afrontar este tipo de partidos en ese escenario para seguir creciendo, para seguir viendo, pues, cuáles son nuestras posibilidades reales en el campeonato y qué mejor que ante equipos, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Con jugadores elegidos, con un perfil de jugadores muy claros, con un gran manejo de balón, muy dinámicos, muy ágiles, con un gran juego asociativo y con mucha pegada. Por lo tanto, como te digo, pues, un reto. Habla, Cristian, de los goles, Raúl. ¿Qué partido esperas mañana? ¿Crees que este tipo de equipos que son tan osados, tan valientes, que van a buscar al rival, es lo que mejor os viene a tu cultural? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado, donde, pues, nos enfrentamos dos equipos con, entiendo que con ideas muy claras y que, entiendo que va a haber fases del partido donde, pues, cada uno puede llevar la iniciativa, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos que estar preparados para, entiendo que dos cosas, cuando nos toque llevar la iniciativa, pues, pues, de alguna forma poder penalizar y poder hacer efectiva ese dominio y cuando nos toque defender, pues, intentar ser muy constantes, muy duros y muy consistentes, en el sentido de que ellos hemos visto que tienen un potencial muy alto, muy grande en esas últimas líneas, con muchísimos recursos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y va a ser una gran exigencia. Por lo tanto, un partido, pues, para estar muy bien puestos y muy concentrados durante el mismo y de esa forma podremos tener opciones de poder ganar el partido. Te pregunto por la enfermería. Calderón y Kitian, como siempre, no sé si hay algún futbolista así de última hora que no pueda viajar o el resto ya totalmente recuperados. Tenemos a Berto. Berto también está arrastrando las molestias durante toda la semana que le impiden y, en principio, bueno, hemos hecho una convocatoria de 20 jugadores, pero, en principio, todos los demás están disponibles. Hablando del rival, Raúl, el otro día no sé cuánto te sorprendió que el Dar Unión cambiase sus registros, porque el otro día aquí en León hizo un partido que no había hecho nunca, en la temporada más o menos, que te dice que los rivales cambien la cara, la forma de jugar cuando juegan contra la cultural. No sé si eso habla de lo bien que lo está haciendo la cultural, del respeto que tiene en la categoría, o crees que no? Sí, sí, sí. Coincido en esa apreciación que has hecho. Es un motivo de halago el que, en algún momento, los equipos puedan cambiar parte de su comportamiento, pero entiendo que lo hacen también no por defenderse o no por protegerse, sino también para intentar, de alguna forma, hacer su partido y poder sorprendernos de cara a poder ganarnos, ¿no? Nosotros siempre hemos manifestado que hacemos esos planes de partido también viendo las fortalezas del rival, entonces siempre tenemos que estar preparados para que los rivales también establezcan un poco ese plan de partido y eso conlleva que, a veces, pues cambien sus comportamientos o sus estructuras en función de las nuestras. Bueno, yo creo que a nivel colectivo, a nivel de cultural, pues estamos cogiendo, bueno, pues un poco de, te diría, de pozo, de equipo que tiene recursos para poder ganar los partidos, de equipo duro, de equipo competitivo, y eso es que estamos en el buen camino, ¿no? Si además luego los rivales te lo reconocen también así, pues insisto, refuerza la idea de que estamos haciendo las cosas bien y que, bueno, pues por el momento tenemos que alegrarnos, pero que queda mucho recorrido todavía. Te preguntaban el otro día por la gran competitividad que hay ahora mismo en toda la pantalla en general, por ejemplo, cuando se fueron las lesiones de Neymar y de Calderón, que parecía que, vamos, que se venía el mundo abajo, en este caso el grande rendimiento que ha demostrado Kevin Pérez, Josep Amoguruza, el otro día Diego Barri y demás saliendo en la segunda parte, no sé en ese caso cómo está, vamos, esa pequeña lucha interna buena competitiva. Bueno, yo estoy encantado, la verdad, yo estoy encantado y además estoy encantado por la respuesta de ellos a nivel personal, porque creo que es importante que los jugadores dentro de nuestro modelo de juego entiendan que no compiten el uno contra el otro, sino que somos nosotros, en este caso yo, pues el que decide quién juega a quién no, entonces el que ellos puedan dentro del campo, el estar poniéndose en su mejor versión, trabajando para estar bien, y que, bueno, entiendan que no es una rivalidad el uno contra el otro, porque juega uno, juega el otro, no, sino que son situaciones donde el entrenador es el que va a elegir, creo que nos da mucho, y nos da mucho en el día a día, porque yo veo a 24, 25 jugadores súper implicados, con un muy buen, te diría, estado anímico para poder ayudarnos desde el entrenamiento, independientemente de cuál haya sido la situación en el partido, y eso es una gozada, eso es una gozada porque, bueno, habla sobre todo muy bien de ellos, de como personas y de profesionales, entonces para mí, como te digo, pues el poder tener a todos los jugadores en esa disposición es un privilegio que intentaremos que se mantenga, pues hasta final de temporada, sin duda. Hablando de cambios, Raúl Lara, en tu equipo, el hecho de que ellos jueguen, el último día jugaron con tres centrales en Logroño, hace que tú vayas a tocar algo, porque la última tarea, la evolución, no sé si fue puntual el tema de los dos tenanteros, lo que puedes contar. Bueno, sí, es verdad que ellos hacen con defensa de tres, es verdad que nosotros estamos alternando comportamientos, hay veces que, dependiendo la altura de la gente de dentro, de la gente de fuera, si metemos dos alturas, una, y bueno, y como has dicho, en esa última tarea lo que hemos buscado es tener recursos trabajados para que en un momento dado podamos decidir. Además, contamos prácticamente con cuatro delanteros, a veces cinco, y es verdad que en esas evoluciones siempre normalmente utilizamos los dos o tres sistemas más habituales o los dos o tres comportamientos más habituales que tenemos, también por esa limitación, de, bueno, limitación, ¿no?, sino por ese número que tenemos de jugadores ofensivos. Y del centro del campo, ¿qué nos puedes contar? Porque Barry estaba siendo importantísimo, cuando se lesionó parecía que se acababa el mundo, ¿no?, pero el que entró, el cambio en el dibujo salió bien también, y ahora parece que le va a costar entrar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a respetar la jerarquía de antes? ¿Vas a respetar su puesto en el equipo antes? ¿Vas a respetar la dinámica de ahora con Kevin, Presa y, o sea, perdón, con Kevin, Bicho y Solar? ¿Cómo vas a gestionar un poco eso? Porque tres, imagino que más no vayas a poner, ¿no? Bueno, es verdad que tengo ahora mismo esos cuatro jugadores para esos dos o tres puestos por dentro, que, pues que entiendo que nos dan una riqueza muy grande, ¿no? Si cuento a Nico, que también lo tenemos ahí en esa posición para poder jugar con otro perfil diferente, pues, bueno, nos da una gran cantidad de variantes. Bueno, bienvenido sea, como te decía antes, yo estoy encantado de cómo están entrenando, y ahora, pues, me toca elegir, ¿no? Nos toca elegir al cuerpo técnico, a ver en el plan de partido quién nos puede ayudar de inicio. Sabemos que vamos a tener que hacer un trabajo físico muy grande mañana, porque la exigencia va a ser alta. El equipo, obviamente, está preparado, pero también hay que pensar, en un momento dado, que nos enfrentamos a un equipo que ha hecho muchos goles en el tramo final de los partidos, y que los jugadores que decidamos que no inician, pero que luego pueden jugar o participar en segundo tiempo, pues, tienen que dar o seguir dando ese nivel esperado, porque, como te digo, los últimos minutos del partido seguramente van a ser minutos también muy competidos, y necesitamos que la gente que salga al campo de banquillo, pues, que esté preparada. De la tabla que me dices del ir primero, imagino que sea un subidón, ¿no?, el ver por debajo a 19 equipos, pero lo prefieres el ser tú y tu equipo el que marque el camino, o te da igual a estas alturas, ¿eh? No sé si porque el hecho de la presión también, ¿no?, de empezar tan bien, igual luego por la gente, por cómo es la afición en León, te lo voy a exigir toda la temporada y vas a entender que no va a estar el equipo siempre así, ¿no? Bueno, lo que tenemos que entender es que el equipo está creciendo, que el equipo está formando unos mimbres que creo que ya están ahí constituidos y que ya se pueden identificar por parte de todos, y que eso hace que tengamos un equipo competitivo. Cuando tú tienes un equipo competitivo puedes ser capaz de, bueno, pues, de ir sacando los partidos adelante, sabiendo las dificultades que tiene el poder acumular victorias, ¿no?, en este grupo. Por lo tanto, para mí, siendo conscientes de esta situación que te digo, creo que tenemos que mantener la calma y la tranquilidad, porque esto es muy largo. Es mejor estar en esa posición que no estar octavo y decir, bueno, pues los tenemos a tres o cuatro puntos y en cualquier momento lo puedes sacar. Bueno, yo prefiero estar ahí arriba, pero es verdad que el tener ese primer puesto, para mí, a estas alturas, tiene que ser una consecuencia de que estás haciendo las cosas bien, no un objetivo de decir, a ver si acabamos en Navidades primeros, no. El objetivo de Navidades es, como te decía, que el equipo pueda identificarse con un sistema, con unos comportamientos, con una cierta garantía, para poder afrontar los partidos de esa forma competitiva. Si conseguimos eso, ya tenemos mucho, mucho. Si a partir de ahí encima, pues acabas en esas primeras posiciones, pues, como te digo, mucho mejor. Yo no siento que tenga más presión por ir primero que en un momento dado la que pueda tener por ir octavo a tres, cuatro o cinco puntos del playoff. Si me apuras, pues eso, prefiero ir en esas posiciones de arriba que no las de abajo. También, por el otro día, ¿no?, que el día del Barça vinieron nueve mil personas, el siguiente día en casa, no sé si por perder en Tarragona o por la hora, por lo que sea, solo fueron cuatro o cinco mil. ¿Le encontré esa explicación? ¿Os da, os llega a importar? ¿Lo veis extraño? No, no. No encontré explicación, te voy a ser sincero, no encontré explicación desde el punto de vista deportivo, de que, digo, bueno, si el equipo está haciendo las cosas bien y de repente han venido y han podido disfrutar y demás, entiendo que pueda tener un estímulo en un momento dado, pues, porque el Barça ve, porque el día incitaba, ayudaba, bueno, no lo sé, por otros condicionantes, pero es un bajón importante, es un bajón importante, ¿no?, bueno, de cualquier manera no depende de nosotros, lo único que podemos hacer es eso, seguir intentando que contagie a la afición, yo quiero darle importancia, no a los que faltan, ellos sabrán, cada uno, sino a los que están, nosotros el otro día, a pesar de que, pues, volvimos a estar esos cuatro mil y pico, el equipo se sintió arropado, nos sentimos animados por ellos y es lo que queremos, que, bueno, pues, esa gente siga confiando en nosotros y, bueno, y seguir trabajando, pues, de hormiguita, ¿no?, poquito a poco, para seguir acumulando otra vez gente, es verdad que entramos en una fase a nivel de clima que no ayuda mucho y los horarios que tenemos, pues, hay veces que no son los ideales, pero, bueno, también es verdad que el equipo, pues, va a dejar todo, ¿no?, hasta el alma para poder seguir transmitiendo esa ilusión y contagiar a la afición para que, bueno, pues, más pronto que tarde, pues, podamos volver a tener otra vez una gran entrada en el reino. Porque siente, Raúl, o has llegado a sentir que la exigencia aquí es máxima, no sé tú qué palabra le pones, que el equipo tiene que rayar siempre bien, ¿no?, que parece que nunca es suficiente, que va primero y que el campo no llega a estar como merecía. Yo, sí, 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 lo comparto, lo comparto contigo, lo comparto, la verdad, creo que es una muy buena reflexión y que nosotros hemos hecho en el vestuario. Es verdad que nosotros, sobre todo, nos tenemos que preocupar de lo que depende de nosotros, que es intentar hacerlo lo mejor posible, pero poniendo un poco, valorando, ¿no?, o calificando la temporada, claro, cuando tú haces cosas excelentes, parece que cuando haces cosas muy bien no llega y no contagia. Y, bueno, yo creo que en el vestuario tenemos que ser conscientes que el equipo, pues, es verdad que ha habido momentos, ¿no?, sobre todo, pues, quizá con balón, que es más vistoso, que está haciendo cosas en la excelencia, de que tú dices, joder, qué bien, cómo combinan, cómo atacan, cómo tal, pero que luego si tienes de 12, 13 reinicios, haces dos mal, parece que te has quedado muy bien, pero parece que no es suficiente. Y no, no, no es así, porque eso tiene muchísimo valor. Y creo que el equipo se está construyendo desde esa situación de la base, donde al principio, bueno, veíamos que nos costaba detectar, pues, los comportamientos que nos hacía el rival para luego nosotros hacer los nuestros. El equipo en eso ha ido evolucionando hasta ser capaces de hacerlo, pues, como te digo, a veces, perfecto, o sea, sin poder más que felicitarles por esa situación, ¿no? Entonces, me parece que todos tenemos que estar preparados para que cuando el equipo lo haga muy bien, pues, que no pase nada. Y nosotros, sobre todo, es lo que podemos hacer, porque es lo que depende de nosotros, lo que luego ya la gente pueda entender. Insisto, yo me quiero quedar con los cuatro mil y pico que han venido todos los días, y que están ayudándonos y que están con nosotros desde el minuto uno y que estamos convencidos que entre esos cuatro mil y pico más el club, plantilla, cuerpo técnico y demás, vamos a ser capaces de que volvamos otra vez a tener buenas entradas en el reino, porque la situación así lo va a requerir y porque, además, para nosotros, para el equipo es fundamental, ¿no? El poder tener, es una ventaja muy grande, el poder tener, pues, esa gran afluencia en el reino. No sé si recuerdas que hablábamos el día después del Sporting, el partido del Centenario, comentabas tú la idea de la gestión de las expectativas, ¿no? Con unos meses vista que han pasado ya, no sé si tu plan era este o se han superado tus expectativas a lo que tú pensabas, porque el equipo ha llegado a estar líder en noviembre. No sé si el crecimiento ha sido mayor de lo que tú pensabas o de que se iba a ir a más, pero un pelín más despacio, ¿o no? Bueno, yo creo que estamos por encima un poco de esas expectativas creadas, ¿no? Y te hablo a nivel individual. Yo, mi objetivo era hacer un equipo súper competitivo desde el minuto uno, sabiendo que contábamos con una gran plantilla y que eso requería de tiempo. Claro, como os he dicho otras veces, no tengo ahí la bolita para saber el futuro, no sabía si eso iba a ser dos, tres o seis meses. Entonces, creo que, bueno, a día de hoy estamos muy cerca de poder decir que ese periodo, pues yo creo que está superado y sobre todo ser conscientes que, bueno, pues que esto es diciembre y que cuando tenemos que llegar con todos los jugadores disponibles y con muy buenas sensaciones es a final de temporada, ¿no? Creo que el equipo en ese sentido, pues, bueno, lo estamos preparando y estamos todos muy conscientes, somos muy conscientes que esto es muy largo. Entonces, bueno, vamos a mantener esa tranquilidad y las expectativas, pues lo que dices, la presión. La presión yo la siento desde el minuto uno que firmo en la cultural, pero porque soy el primero que quiere acertar y que quiere hacer las cosas, bueno, como les digo a los jugadores en el 10, no vale el 9 y medio, no vale el 9, entonces ya no es que la afición o la gente pueda pedirte que gane eso, no, no, si da igual, si yo soy el primero que quiere ganar, pero insisto que eso no es diferente a lo que quería en la sociedad o en años anteriores. Yo creo que todos trabajamos para intentar hacerlo lo mejor posible y esa es la verdadera presión que nos metemos. A partir de ahí es un juego, es un factor de detalles, de resultados que no te puede influir en lo que tú consideres que es el 10, ¿no? Y creo que el equipo, pues, muchos días de la semana trabaja en el 10, trabaja muy cerca de estar en sus mejores versiones y eso es lo que, bueno, en lo que a mí me da la tranquilidad y la confianza de que estamos en el camino correcto. Y ya la última, el otro día estabais pendientes, la cultural, de acabar arriba en la tabla dependiendo del partido de la Ponferradina con la Real Sociedad. No sé si ya a esta altura de temporada miras lo que hacen los demás porque igual llega a influir mucho, ¿no? No sé si en la programación de la semana o en la euforia o en un poco todo el hecho de quedar, pues, primero o tercero o segundo y si echas algún vistazo a los demás, ¿qué te dicen? Yo en mi caso no. Hay veces que incluso cuando antes no íbamos porque se quedamos primeros, quiero decir, pero había veces que igual jugabas el sábado, bueno, es que si gana este o si gana el otro igual nos quedamos quintos, cuartos, tal, y al final no sabías cómo habías acabado. Bueno, no le presto demasiada atención. Cuando acaba la jornada, obviamente, pues ya haciendo el análisis durante la semana, pues vas viendo resultados, alineaciones, un poco haciendo el scouting de los rivales. Pero, bueno, no le doy más trascendencia que la que en un momento dado puede tener el saber cómo estás. Creo que queda mucho, esto es muy largo y que ahora, en un momento dado, los rivales puedan pinchar o no, lo único que hace es que, bueno, pues da valor a lo que tú estás haciendo, ¿no? Que es complicado el ganar en el grupo, encadenar victorias y lo estamos viendo semana tras semana, que cualquier equipo te puede sorprender. Por lo tanto, bueno, nos refuerzan en el sentido y en la idea de que si somos competitivos estaremos más cerca de poder ganar y cuando el equipo se pone a ser competitivo, pues da una muy buena versión, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro verdadero objetivo en el día a día y es lo que vamos a perseguir ya pensando también en mañana.